El mensajero de Lion, junto a Jimmy Rivas Presta atención, Jack and Fire, Lion, Inadicia, Combination Jimmy Rivas y Matamba, cantando desde el alma Para todo aquel que necesita cada mal Los días pasan rápido Pareciera que todo sigue igual La luz se va apagando de a poco, lo siento Oh Gav, mi alma no descansará A menos que habites en mí Nada en la tierra podrá llenar este hogar Solo tú vuelves, con tu presencia Señor Te pido volver, solo un minuto de tu amor Me haces fuerte, cuando en la roca estoy Me fortaleces, por siempre mi rey Y si estoy vivo es porque no me dejaste caer En ti deposité mi última esperanza Sale el sol, me has devuelto la vida Oh ya, ya, sanaste mis heridas Y si estoy vivo es porque no me dejaste caer En ti deposité mi última esperanza Respondiste a mi plegaria Y has renovado mi ser Tengo vida y hoy he vuelto a nacer El mensajero del año Se siente responsable para no merecer la luz Él sabe que ha fallado y que la tristeza lo sacuda Las horas se consumen en inevitable tortura Dice que nada se puede hacer Y trata de encontrar la luz Sin poder cargar su cruz Siento el remordimiento Así de embargo para cambiarle se falta arrepentimiento Oh, me duele el alma Quiso disimularlo pero no llenarme calma Oh ya, ya, en ti deposité mi última esperanza Oh, mi última esperanza Oh, mi última esperanza Oh, mi escudo en la batalla Oh, mi última esperanza En ti deposité mi última esperanza Y si estoy vivo es porque no me dejas de caer En ti demostré mi última esperanza Salió el sol, me has devuelto la vida Oh ya, ya, sanaste mis heridas Y si estoy vivo es porque no me dejas de caer En ti demostré mi última esperanza Respondiste a mi plegaria y has renovado mi ser Tengo vida y hoy he vuelto a nacer El mensajero del avión Junto a Jimmy Vos Presta atención Chenda el vay a lion in a vision combination Oh, en ti Yeah man, this is the lion Jesus Christ, you know the king of the Lord El que vive reina por siempre ¡Suscríbete al amistad! Gracias por ver el video